Saludos cordiales, te habla Antonio Cambronero. Estamos en el quinto y último vídeo de la serie que hemos realizado para explicar cómo se migra un blog desde Blogger a WordPress. En este vídeo te voy a explicar la parte final, cómo se realiza la redirección final desde un blog con un dominio del tipo tumblesfera.blogspot.com a uno del tipo tumblesfera.com. Esto es necesario para evitar el contenido duplicado, finalmente, pues si no lo hacemos habría contenido del blog en dos URLs diferentes y además también sirve no solamente a efectos de SEO, como digo, sino también para evitar ese problema que hemos visto en el vídeo anterior cuando un blog de Blogger no tiene dominio de terceros definido y entonces las redirecciones que hemos configurado en ese vídeo, que hemos visto en ese vídeo, pues no funcionaría. Y todo ello nos sirve para redireccionar todas las URLs del blog de Blogger al blog nuevo en WordPress. Todo esto lo vamos a hacer con un plugin que se llama Blogger to WordPress Redirection. Y nada, lo primero que vamos a hacer es instalarlo. Nos vamos a la página de Plugins, de Añadir Plugins, tecleamos Blogger to WordPress para que nos muestre todos los plugins que empiezan por ese literal y vamos a elegir, de los dos que se llaman Blogger to WordPress, vamos a elegir el de RCAM, este segundo, ¿de acuerdo? No confundir con este primero porque aunque hace lo mismo, no lo hace de la misma manera y a mí me gusta mucho más este segundo. Entonces instalamos el plugin Blogger to WordPress, pero de RCAM y una vez instalado lo activamos y vamos a la pantalla de instalación que se encuentra, perdón, la página de configuración que se encuentra en el apartado de herramientas. Allí vamos a Blogger to WordPress Redirection y en la pantalla siguiente vamos a empezar la configuración haciendo clic en Start Configuration. Fíjate que nos da la lista de blog que tenemos definida automáticamente. Esto simplemente lo que hay que hacer es hacer clic en Get Code y en el código que ha generado hacer simplemente un copy para llevárnoslo a la plantilla de Blogger como vamos a ver a continuación y después al final regresaremos a esta misma página para verificar la configuración y que está todo correcto. Una vez en la administración de Blogger lo que vamos a hacer es irnos a la opción de plantilla y donde tenemos la plantilla actual que tiene nuestro blog en Blogger y lo primero que vamos a hacer es realizar una copia de seguridad. Vamos a descargar la plantilla en un archivo XML por si acaso sale algo mal y queremos volver atrás. Porque lo que vamos a hacer a continuación es editar el HTML de la plantilla y borrar todo lo que está dentro de esta caja de edición de la plantilla para pegar el nuevo código HTML que hemos obtenido del plugin Blogger to Wordpress Redirection. Así que simplemente lo que hay que hacer ahora es guardar la plantilla para tener ya nuestra redirección definida. Vamos a ver si funciona esta redirección. Volvemos a un post de Blogger, en este caso el que hemos estado utilizando en todos los vídeos como ejemplo, el día que expliqué a Gilda Santana lo que significa ser tendencia, tumblesfera.blogspot.com.es, año, mes, el título y .html. Y ahora vamos a hacer un intro para ver si este post se redirige automáticamente a nuestra permalink en wordpress.org que sería tumblesfera.com barra año, mes, título del post sin html. Vamos a ver si funciona y vemos que efectivamente ha funcionado. Ahora sí, y no como en el vídeo anterior en el cual veíamos que faltaba esta pequeña pieza, ahora sí el destino y la URL final es tumblesfera.com, año, mes, título del post, truncado a menos de 39 caracteres, sin las preposiciones y es lo que tenemos definido en wordpress.org. De esta manera, sí que ahora tenemos todo perfectamente configurado para que no exista contenido duplicado. Ahora mismo, como acabamos de ver, los contenidos de nuestro blog solamente tienen una URL porque se realiza esta redirección. Vamos a ver concretamente ahora, al final, cuál es el detalle de que esto sea así. Pero bueno, ahora mismo tenemos controlado el contenido duplicado, todas las redirecciones se realizan, además se realizan también las de los dispositivos móviles, las del fichero feed, RSS, las del feed de comentarios y tenemos todo el contenido, vemos aquí que incluidas las imágenes. En este caso, como la plantilla obtiene la imagen destacada y la pone en primer lugar, bueno, pues esto habría que también corregirlo. Así que vamos a ver ese pequeño detalle que indicaba antes y con esto terminaríamos la migración. Como decía, el detalle que hace que el contenido no lo considere Google duplicado es en la plantilla, en el código HTML que acabamos de insertar en Blogger. Es esta instrucción de aquí que nos dice que el contenido canónico, es decir, el contenido verdadero, es el de tumblesfera.com y no el de Blogger. Con lo cual, aunque se haga la redirección y aunque existan dos URLs distintas, ahora redireccionadas, pero con el mismo contenido, pues el contenido verdadero es el del destino, el nuevo, el de WordPress.org y no el de Blogger. Con lo cual, ya de cara al posicionamiento SEO, de cara a Google, ya no existe contenido duplicado. Como hemos visto, todas las URLs de los posts, de los feeds y de los, tanto de los comentarios como de las entradas normales y las URLs del blog para los dispositivos móviles, todas están redireccionadas, el contenido está importado, con lo cual, bueno, podemos dar por terminada la migración de nuestro blog de Blogger a WordPress. Hemos hecho todo, todo funciona perfectamente y no va a haber ningún problema ni de posicionamiento SEO ni de nada de ese estilo. Todos los usuarios que accedan a URLs antiguas van a ser redirigidos a las URLs nuevas, no va a haber errores de no encontrado, no va a haber permalinks perdidos y todo está perfectamente definido. Lo único es algo que hablamos también en un vídeo anterior y son las categorías. Es decir, ahora tenemos etiquetas definidas en nuestras entradas en tumblesfera.com, como vemos aquí. Tenemos todas las etiquetas perfectamente transportadas a los nuevos posts en Blogger, pero no tenemos las categorías definidas. Y eso, bueno, pues es un pequeño problema, pero que, bueno, podemos resolver asignando categorías en nuestro blog de WordPress mediante algún plugin también de asignación masiva que existe alguno y que en el texto de este post donde se aloja este vídeo, pues también puedes ver y donde te propongo alguna solución para esto. Así que, nada, esto es todo. Espero que la migración de tu blog de Blogger a WordPress no te dé ningún dolor de cabeza. Que si sigues estas instrucciones comentadas aquí en los vídeos un poco así más ampliamente o haciendo hincapié en los posibles problemas que te puedes encontrar y las instrucciones de paso a paso detalladas que verás y que leerás en el post donde se aloja el vídeo, pues no vas a tener ningún problema. Y, en cualquier caso, me tienes en blogpocket, arroba blogpocket en Twitter para consultarme cualquier cuestión y también, por supuesto, por email. Así que, nada, hasta otra y espero que todo esto te haya sido muy útil. Nos vemos. Saludos cordiales. Te habló Antonio Cambronero.